Amigos que tal como estan? Hoy el dia de hoy vamos a entrar a KFC Para que? Pues vamos a hacer Vamos a calificar Como le quieran llamar Al helado de TAKE FRY CHICKEN La espada de hoy llamamos de Mc Donald Pero ahora vamos a hacer la calificación Estoy aca en el TOTUS de Los Olivos Casi por Plaza Norte No por... Buenamericana Norte ya llegando a A que? Vamos a calificarlo y dar la opinion Experiencia por mis 5 años Haciendo helado así que tengo algo de experiencia Vamos a ver si conviene comprarlo O no conviene comprarlo Vamos a ver Bien, este es un helado Es un super conlo La chica dice que se equivoco Este no vale 2 soles Vale mas tras sus 3 soles Pero bueno se equivoco Asi vamos a probarlo Como repito lo malo aca Que nomas te dan de vainilla Y no te dan de otro helado Que deberia de ser en realidad de otro Pero bueno Bien amigos Como ya saben Ya tenemos el helado Vamos a calificarlo Ya saben En 6 partes Precio Presentación Color Textura Sabor Intensidad Ya saben que precio es Cuanto vale Bueno El helado Aquí también lo venden a 2 soles Pero este no es 2 soles Este es de 3 soles Asi que Creo que Es un solo mas caro Que Que McDonald's Asi que le vamos a ver Si lo calificamos del 1 al 10 Pues por el precio Un 5 La presentación Podemos ver que es común y corriente Es una servilleta normal No tiene logo No tiene nada El barquillo es normal Solamente te venden un sabor Me dice que siempre Venden un sabor Que es vainilla Asi que No me gusto Y Vamos a ponerle un cinto Color Bueno La vainilla es blanca Este Si ustedes pueden visualizar No es blanco Este es un color mas Este Color hueso Miren Pueden verlo bien Un color hueso Como de color a la leche condensada Asi que Ponganmelo en 7 Sabor Este que lo pruebo Varias veces Es dulce Muy dulce Sabe a Ese Nestlé Pero No me convence Mucho sobre la vainilla No No me convence Si bien Del 1 al 10 Vamos a ponerle un 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 5 A lo mucho 4 no Pero bueno 5 La intensidad La vainilla La verdad se va muy rápido Sabe un poco a vainilla A vainilla Pero muy dulce O sea más azúcar que al sabor a vainilla Y Queda el sabor un toque Un toque Un toque en la En el En el paladar Pero de ahí se va rápido Así que también tiene intensidad mala Eh Se acaba muy rápido Así que le vamos a poner Un 5 No es que sea malo O de nada Pero es mi apreciación Yo hago helados Helados Naturales Helados artificiales Así que Esto lo vamos a catalogar Prácticamente Un helado artificial De Precio normal Así que Si ustedes se ponen a pensar Le ponemos un promedio total De 5 puntos Es el promedio total Si ustedes dicen Algo Me recomiendan Comprar un helado Acá en Kentucky Si ustedes me dicen Algo Si ustedes me dicen Me recomiendan Comprar un helado En Kentucky Yo para ser sincero No les recomiendo Pero con el helado De McDonald Le gana Yo se que no he comparado De otros helados De empresas grandes Así Así que Lamentablemente Con 5 puntos Que le pongo De promedio Si es del 1 al 10 No le No le No lo No pasa Amigo El helado Me olvidé Tuve que botar el papel Porque el helado Se derrite mucho Venga ¿Por qué? Porque no está en la temperatura Como debe ser Se derrite muy rápido La temperatura de crema La temperatura de un helado Para que aprendan Es Es De menos 11 grados Es un helado De crema Ahora De un helado Normal Es de menos 15 a 16 grados Así que me siento estafado Es lo que voy a decir Es lo que voy a decir Bueno Chao Bueno amigos Espero que les haya gustado Mi opinión Tal vez No es tan famosa Como ustedes creen Más experimental Pero Como un cliente consumidor Siento que Con las dudas Se compraba este helado Y aunque el precio vale 2 soles Es lo único que lo salva Pero No Es más Yo no pere 2 soles No No No